Somos Información TV5, el canal de Montería Los resultados de este ejercicio serán recogidos en la declaración final que contendrá recomendaciones en esta materia a gobiernos de la región y a entidades multilaterales. Esperamos que el punto de partida de todo esto sea la construcción, la declaración conjunta que esperamos conmurgar recogiendo lo que acordamos acá. Entonces, queridos defensores y defensoras, a trabajar se dijo. Los migrantes y sus derechos son los protagonistas de este encuentro que se llevará a cabo entre hoy y mañana en el centro de convenciones de la ciudad de Cartagena. Esta es toda la información que tenemos por ahora, pero les daremos todos los detalles de esta importante cumbre más adelante. Desde Cartagena informó Liz Castrellón.